Pues parece que regresa a la arena política Manlio Fabio Beltrones, el expresidente del PRI, exlegislador del Tricolor y también gobernador en su momento de Sonora, uno de los PRIistas que encarnan eso de los dinosaurios, lo del adjetivo de dinosaurio, mi querido César. ¿Cómo ves nuevamente la posibilidad de estar reciclando a personajes o resucitando personajes en la oposición así de desesperados estarán? Pero no solo eso, Vicente, bueno, estamos hablando de una persona que fue un cacique, ¿no? Lo sabemos, los famosos dinosaurios de los que se hablan, porque ésta nació siendo bebesaurio, ¿no? Incluso ya habíamos mencionado por ahí que cuando ya tuvieron a Amado Carrillo fue alguna de las personas que se atrevió a hablar por teléfono a mi señor padre para pedirle a favor que se lo podían soltar. Pero bueno, eso ya, cuando yo me refería a que seguían existiendo muchos personajes de la política. ¿Qué qué? ¿Qué qué? Y siguen, ¿no? Ya lo he comentado en algunas entrevistas, pero el buen Mario Fabio Beltrones viene a resucitar, ¿qué? Esa es como que la pregunta, ¿no? Viene a resucitar, ¿qué? La realidad es que yo no le veo patas para gallo, creo que sus tiempos ya pasaron, y si bien es cierto, es un cacique, pues también hay que recordar que para... Dicen por ahí, ¿no? Que para el que madruga hay otro que no duerme, ¿no? Creo que llega tarde, creo que llega a buscar, a ver qué es lo que puede, creo que quiere agarrar hueso, porque por ahí todavía hay varios señalamientos en su contra. Recordemos las cuentas de su hija allá en Andorra. Entonces, pues es como esos intentos fallidos por traer a personajes del viejo PRI, de la vieja política, como Cedillo, que mejor ya agachó la cabeza y se va con la cola entre las patas. Y ahora vemos a este personaje como el Mario Fabio Beltrones, que la realidad es que dime qué puede venir a aportar, Vicente, ¿no? La realidad es que no aporta, sino que creo que incluso todavía viene a restar un poquito más de lo que yo creo podría ser la última vez que veamos al PRI en la boleta. Pues lo dices y lo dices bien, pero pues en tiempos de alito es como...